¡Va! No se metan más conmigo Que a nadie le importa Lo que yo ando haciendo Pa' conseguir lo que ahora yo tengo Trabajo día y noche Y no me detengo Nada es fácil en la vida Pa' tener algo Mucho hay que luchar Mientras la gente se muere de envidia Me dan más ganas de trabajar No me gusta quedarme quieto Porque sé que nada me van a regalar Pero no olviden señores No todo en la vida Se compra con dinero Una familia y un buen amigo No hay con qué contarlos Le aseguro compañero No se metan más conmigo Que a nadie le importa Lo que yo ando haciendo Pa' conseguir lo que ahora yo tengo Trabajo día y noche Y no me detengo ¡Va! Nada es fácil en la vida Pa' tener algo Mucho hay que luchar Mientras la gente se muere de envidia Me dan más ganas de trabajar No me gusta quedarme quieto Porque sé que nada me van a regalar Me dan más ganas de trabajar Me dan más ganas de trabajar ¡Gracias!